Amados hermanos, yo bendiga grandemente a los amigos que nos han dado, y para honrar al Señor pueden cantar una pequeña alabanza. Amén, gloria a Dios. Aunque errante y pobre yo soy, riqueza de oro no busco a ti. Mi rey es Cristo, y puedo prepararme de perla de oro, mi eterno hogar. Tengo mi hermosa y bella mansión, en donde Cristo me espera allí. Y algún día terminaré en lloro, y en calles de oro, yo andaré. Sufriendo mucho se vive aquí, como extranjero se vive así. Pero un día veré a mi Cristo, en donde nunca se dice adiós. Tengo mi hermosa y bella mansión, en donde Cristo me espera allí. Y algún día terminaré en lloro, y en calles de oro, yo andaré. Solo no ando, caminen conmigo, y vivo alegre al cielo. Soy peregrino, soy peregrino, en busca de hogar, mansión de oro, me espera allá. Tengo mi hermosa y bella mansión, en donde Cristo me espera allí. Y algún día terminaré en lloro, y en calles de oro, yo andaré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!